Hola niñas y niños, vamos a escuchar el cuento del viejito pascuero. Pongan mucha atención. Hace mucho, mucho tiempo atrás, cuenta una historia que existió un hombre que al ver la estrella de Belén, supo que Jesús estaba por nacer y por lo tanto fue guiado por ella a su encuentro. En primera instancia decidió llevar regalos para el niño. Estos regalos consistían en piedras preciosas, un diamante, un rubí y una perla. Pero de camino a la primera ciudad, Nicolás se encontró con un pobre niño al que lo habían asaltado unos bandidos. Conmovido, le entregó uno de los regalos que le tenía preparado a Jesús. Era el diamante. Para poder ayudarlo, luego caminó a la segunda ciudad y en esta se encontró con un panorama terrible. Un niño no tenía cómo pagar su alimento, por lo que se encontraba muy débil. Él se apiadó de aquel pequeño y le entregó el siguiente regalo que tenía para Jesús, el rubí. Sabiendo que sólo le quedaba uno de los regalos, se dio cuenta que unos soldados vieron este acto y lo encarcelaron pensando que él había robado. Nicolás, al quedar libre, él nunca se rindió y cuando llegó a saber del paradero de Jesús, supo que tenía que visitarlo. Sin embargo, en su camino, se encontró con una niña pequeña muy enferma y necesitaba dinero para sus medicinas. Entonces, él decide entregar el último regalo que le quedaba, la perla, a cambio de los medicamentos que necesitaba la pequeña. Cuando Nicolás, cansado de recorrer y con muy pocas fuerzas, se encontró en el monte con Jesús, ambos, tanto Jesús como Nicolás, se miraron. Nicolás le dice a Jesús, perdóname Jesús, porque llegué tarde. Jesús entonces le contesta y le dice, tú hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, porque cuando tuve hambre, me diste de comer, y cuando estuve enfermo, me cuidaste. Cuando me lastimaron, tú me protegiste. Y Nicolás le contesta, pero Jesús, ¿cuándo hice yo todo eso? Lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí, contestó Jesús. Nicolás, sorprendido, lo quedó mirando, y se alegró de saber la gran noticia. Por este motivo, Nicolás, a ser un hombre bueno y noble, Dios lo premió, dándole una visión muy importante. Los 25 de diciembre, entregaría regalos a aquellos que más lo necesitaron, sobre todo a los niños. Desde aquel momento, Nicolás fue conocido como San Nicolás. Nosotros lo conocemos como Viejito Pascuero. En otros países, lo conocen como Santa Claus o Papá Noel. Colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!